¿Qué? Vale, sí Ah, ok, es el taxi Con el mismo dedo Que te toco el timbre Puedo presionar tu herida Con la misma mano que te acaricio Yo puedo meterte, faca Con la misma que digo, mamá Puedo anular tu autoestima Con el mismo empujón que te ayuda a crecer Puedo tirarte de la maca Y así lastimarte, cortarte las piernas Llenarte de miedos, hacer que no quieras ganar este juego Que tanto vale la pena Yo puedo asfixiarte, reducirte a cero Hacer que no quieras sacarte el sombrero Ante este milagro Que algunos llaman vida De la misma forma que hago una revolución Te hago un golpe De estado De paso De fernet Puedo ser un kurda feliz O ser víctima De la manipulación De la manipulación Yo puedo hacer el bien Pero también Maldades De paso cañas Que no doy por dar Te quito posibilidades Y yo acá repuesto Explicando que es esto De que los opuestos Que están dentro nuestro Si bien son opuestos También son complementarios Dentro mío Bailan Hitler y Mahatma Buda y Sorba El griego Mariano Grondona Y el Diego El amor Y el dinero Dolina Y el mono Mario Para hacerme responsable De mis facultades Asesinas Sufro y muero Para reírme Hasta el llanto Cada tanto Lloro Hasta reír Me apreno Para mí Que menos Más Mejor Peor Muy Tan Son trampas De La mente Para mí Que clasifica Lo Inclasificable Porque teme A La Muerte Somos cielo Y tierra Agua Fuego Tristeza Alegría Consuelo Franqueza Placer Agonía Soy sueño Y desvelo Quilombo Y armonía Si no pongo Freno A mi mente No estoy Presente Mi cuerpo No siente Estoy como ausente Casi transparente Como quien dice Demente Hasta cuando Sin corazón Por el que dirán Sobre nosotros Según mi opinión Vivir bajo un pulgar No te deja Ir tras algo Profundo Ante el error Cabe Perdón Desde la nada Voy hacia el todo Del todo A la nada Del método Al como Y haciendo cambio El mundo A las circunstancias La boicotea el tiempo A las importancias Los miedos A las circunstancias La boicotea el tiempo A las importancias Los miedos Los miedos A las contrastas A las importancias ¡Gracias!